Cuando conocí el canal de Bobicraft me impresionó la edición que tiene y lo creativo que es Y lo más impresionante de esto es que sube videos diarios y todos sus videos están muy buenos Y quiero agradecerles a mis suscriptores por haberme recomendado el canal de Bobicraft Y es por eso que en el día de hoy te voy a enseñar a cómo editar al igual que Bobicraft Desde el móvil y desde la app de KineMaster Antes de empezar con el tutorial me gustaría mostrarles algunos efectos que les voy a enseñar en este video En línea, sin importar la plataforma Ahora sí, basta de relleno y empecemos con el tutorial Y bueno gente, ya estamos en la app de KineMaster Y para los que se preguntan, esta es la versión del KineMaster que estoy usando Y este será el primer efecto que les voy a enseñar a hacer En línea, sin importar la plataforma Y lo primero que tienen que hacer es agregar dos videos O como lo hice yo, agregué un solo video y lo dividí en dos Pero el segundo video obviamente tiene que tener una escena diferente En donde se le esté apuntando directamente a tu personaje Y una vez que lo tengan, se posicionan entre ambos videos Le dan a efecto Y eligen el efecto de viñeta Y si es que no lo tienen, lo pueden descargar de la tienda Y una vez que tengan el efecto, lo agregan a la línea de tiempo Y ahora estiran el efecto hasta que cubra todo el video Así como lo estoy haciendo yo Y ahora lo que vamos a hacer es configurar el efecto de viñeta Y para eso van a seleccionar el efecto Y le van a dar a propiedades Pero antes de configurar el efecto, lo que van a hacer es cambiar el color Le dan a color y eligen uno de estos verdes Y si quieren un verde más brillante, le tienen que dar al círculo Y ya pueden elegir un verde más brillante Y ahora sí, ya podemos configurar el efecto En fuerza lo bajé a cero Y en suavidad lo subí a 90 Y ahora lo que vamos a hacer es bajarle la opacidad Y yo lo voy a bajar hasta el 60% Y ahora le vamos a agregar una animación de entrada Y primero seleccionamos el efecto Le damos en animación de entrada Y elegimos desvanecer Y en velocidad lo ponemos en 0.1 Y también le agregamos una animación de salida Y nuevamente elegimos la animación de desvanecer Pero de esta vez lo ponemos al máximo Y esto es para que el efecto desaparezca lentamente Y si quieren que el efecto dure menos Lo tienen que recortar y listo Y por último y para terminar con esto Agregamos un efecto de sonido Y el efecto de sonido que voy a usar Se llama DIN Y en español sería timbre Y lo arrastran hasta el inicio del segundo video Y ahora sí les voy a mostrar el resultado final Y Bobicraft también usa bastante este efecto Y no se trata solo de poner un efecto de... La imagen y ya Y les voy a enseñar a cómo hacer este tipo de animación de entrada Y cómo hacer que tu imagen tenga este tipo de movimientos Y yo como ejemplo voy a usar la miniatura de uno de mis videos Es importante que primero elijan el tamaño de la imagen Antes de agregar los efectos Y si se preguntan por qué Es porque usaremos los puntos de anclajes O el keyframe como realmente se llama Y obviamente también tenemos que definir La duración que tendrá nuestro efecto Y después lo mueven un poco hacia la derecha Y esto es para que se pueda notar mejor la animación de entrada Y ahora seleccionamos nuestra imagen Y justo en esa parte le agregamos un keyframe Y nos posicionamos sobre el primer keyframe Que es básicamente uno que ya viene por defecto Hoy en día en KineMaster hay dos formas de mover las imágenes La primera es arrastrando la imagen Y moviendo con este pueden reducir el tamaño Pero la segunda forma es mucho más cómodo y preciso de mover Y eso se hace con la herramienta de transformar Con esta herramienta podemos hacer muchas cosas Como por ejemplo mover de posición Cambiar de ángulo y también de escala Y ahora que ya saben van a poner su imagen justo en la posición Y con el tamaño que yo puse Y todo esto sobre el primer keyframe Y este sería el resultado Y si la animación de entrada les parece muy rápida Solo tienen que hacer esto Se posicionan ahí y agregan un nuevo keyframe Y eliminan el anterior keyframe Y se les tendría que quedar algo así Y ahora le vamos a dar un pequeño movimiento a la imagen Por ejemplo como este Y esto también se hace con los keyframes Nos alejamos un poco y agregamos un keyframe Nos alejamos otro poco y agregamos otro keyframe Y al final de la imagen también agregamos uno Y ahora nos posicionamos sobre el tercer keyframe Entramos en transformar Bajamos hasta ángulo Y nos posicionamos sobre el segundo punto hacia la derecha Ahora nos posicionamos sobre el siguiente keyframe Y ponemos el punto que está hacia la izquierda Y sobre el último keyframe lo hacemos hacia la derecha Y este sería el resultado Y así de fácil es darle movimiento a la imagen Y la verdad que con este efecto queda muchísimo mejor Y por ejemplo si quieren volver a hacer este efecto No hace falta hacerlo desde cero Te voy a mostrar un truco que te ahorrará muchísimo tiempo Por ejemplo seleccionan la imagen Le dan a los tres puntos Y lo duplican Y ahora arrastran la imagen al lado mismo de la otra imagen Seleccionan la imagen Le dan a reemplazar Y eligen otra imagen Y eliminan el primer keyframe de esa imagen Y así de rápido pueden animar otras imágenes Pero todavía falta editar el fondo de esta imagen Y también agregar un efecto de sonido Y ahora vamos a posicionarnos sobre el segundo keyframe de la primera imagen Y dividimos la imagen de fondo Seleccionamos la imagen de fondo Le damos a ajuste Y en sombra le ponemos menos 30 Y esto sería para que nuestras imágenes resalten más Y también le pueden agregar un efecto de desenfoque Y una vez que lo hayan agregado Lo expanden por todo el video Luego le dan a los tres puntos Y lo envían al fondo Y también le voy a agregar Dos efectos de sonido Pero ya no hace falta enseñarles Porque ya lo hice en el tutorial anterior Así que ahora les voy a mostrar El resultado final Hay un efecto que usa Bobbycraft Y me pareció súper interesante y original Y es la primera vez que veo ese tipo de efectos Y es este A donde dice Wild List Y escribes en el chat Tu nombre de Usua Y si no lo entendieron muy bien Me refiero a su personaje de Minecraft Aunque parezca complicado hacer esto En realidad no lo es Y lo primero que tienen que tener Es una imagen de fondo Y también un video de su avatar Con un fondo verde Y yo para hacer el fondo verde Lo hice con los bloques de esmeraldas Y esto fue gracias a la recomendación De un suscriptor Pero si ustedes saben agregar El fondo verde con algún mod O algo así Háganmelo saber en los comentarios Y una vez que hayan agregado el video Con el fondo verde Lo que van a hacer es eliminar Ese fondo verde Pero recuerden que tienen que agregar Como capa de video Ahora seleccionan el video Y le dan en recorte Y lo tienen que recortar Algo así Y esto es para que a la hora De eliminar el fondo verde Sea mucho más fácil Seleccionan nuevamente la capa de video Le dan a chroma key Y lo habilitan Luego entran en key color Y eligen el color verde Y si no se les borra bien el fondo Como a mi Prueben diferentes tipos de tonos De color verde Y una vez que lo hayan encontrado Ya pueden configurar Hasta que se elimine por completo El fondo verde Y ya tienen a su avatar Al igual que Bobicraft Pero ya depende de ustedes Cambiarle el tamaño O darle una animación Y bueno gente Ya estamos casi al final del video Y si les está gustando los tutoriales No olviden dejar sus likes Y suscribirse si no lo están Ahora sigamos con el siguiente tutorial ¿Listo las cuevas? En cierta medida serían algo más cétricas Pues malo que sería algo más adulto Y este efecto me pareció súper interesante Para los momentos de suspenso Y es por eso que les quiero enseñar A cómo hacer este efecto Y la verdad que es muy fácil de hacer Y en esta ocasión voy a volver a usar los videos Del primer tutorial Y esto es porque el efecto es muy similar Al primer efecto que hice Nos posicionamos entre ambos videos Le damos a capa Efecto Y elegimos el efecto de viñeta Y nuevamente lo expandimos por todo el video Ahora le damos a propiedades En fuerza lo bajamos a 31 Y en suavidad a 56 Ahora seleccionamos la imagen de fondo Le damos a ajuste Bajamos hasta abajo Y en sombra le ponemos en menos 20 Y ahora le agregamos una canción Y esta canción es para momentos de suspensos Y esta canción lo descargué De la propia biblioteca del KineMaster Pueden usar cualquier tipo de canción similar a este Pero tengan mucho cuidado con el CopyRake Y la mejor manera de evitar el CopyRake Es que la canción dure menos de 9 segundos O usar directamente Canciones de la propia biblioteca de YouTube Y también le voy a agregar Dos efectos de sonidos Y este sonido se llama Violín Y es el mismo sonido que usó Bobicraft en su video Y yo lo voy a acomodar Casi al final del video Y por último voy a agregar Un sonido de impacto Y si lo quieren descargar de YouTube Lo pueden buscar como Hit Y ese sonido lo voy a acomodar Al inicio del video Así para usar el sonido en la transición Y con transición me refiero A la mitad de ambos videos Y si hace falta Le pueden bajar el volumen Al final del sonido Para que no se mezcle Con los otros sonidos Y también le tienen que bajar el volumen Para que no suene más fuerte Que nuestra propia voz Y ahora si les dejo Con el resultado final Estaría constantemente en peli Y Bobicraft también usa mucho el efecto zoom Pero principalmente el zoom lento Y ya sé que la gran mayoría sabe hacer este efecto Pero yo les voy a mostrar Una forma de hacer sin los keyframes Primero seleccionamos el video O imagen que estamos usando Luego entramos en paneo y zoom Deseleccionamos esto Seleccionamos posición final Y hacemos un pequeño zoom a nuestra imagen Y este sería el resultado Hey, ¿qué pasa cracks? Eso fue todo por hoy Y ya sé que me faltaron Algunos efectos por enseñar Pero no se preocupen Que si este video es muy apoyado Sacaré una segunda parte En donde les estaré enseñando Todos los efectos que me faltaron Así que dejen sus likes Y suscríbanse si no lo están Nos vemos en el próximo video Chau Chau